bienvenidos a otro vídeo más de flamenco fácil yo soy carlos y aprovechando que vienen varias clases por sevillana en la clase de hoy os traigo un acompañamiento y unos punteos de una sevillana popular muy conocida que seguro que habréis escuchado muchísimas veces así que si sabes cuál es déjamelo en los comentarios vais a ver en primer lugar el acompañamiento y los punteos todo en conjunto para que tengáis una referencia y después como ejemplo vais a ver la tablatura del punteo mientras escucháis el acompañamiento para que lo podáis trabajar igualmente tendréis en un lado los acordes con la rueda y la secuencia y en otro los punteos para que podáis trabajar ambas cosas por separado así que vamos con la clase de hoy y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video